Vienes a mi casa a oír mis discos viejos La televisión prendida viendo mi reflejo Me coges de la mano en serie Polaroid Me sientas a mi lado, me abrazas, agarras y me dejas Siento que me quieres hoy, creo que mañana ya no No quiero que me quieras hoy, quiero que mañana sea igual que hoy Juntos aquí estamos en el cuarto de en medio Solos otra vez los dos pidiendo Me coges de la mano en serie Polaroid Entiendo ella es mi disco de niña No entiendo si quieres más, agarras y me dejas sin hablar Siento que me quieres hoy, creo que mañana ya no No quiero que te quieras hoy, quiero que mañana sea igual que hoy Vamos a tu casa a oír tus discos viejos Me regresan los ochentas cuando llegas Me dejas con mis ojos en tus ojos, siento que me quieres hoy Creo que mañana ya no Creo que mañana ya no No quiero que me quieras hoy No quiero que mañana sea igual que hoy Gracias por ver el video